Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf y un nuevo video Hola gente, bueno ya que estamos vamos a seguir grabando un videito más No tengo alternativa, March Porque hoy tengo muchas ganas de grabar y bueno, una vez que vienen las ganas déjenme gente, déjenme grabar todo lo que pueda Porque yo también quiero salir del tema de Wii Flow y comenzar con otro tipo de tutoriales de la Wii y de la 3DS también Que tengo pendiente hacer un montón de videos de la 3DS y la PCPB ¡Ya cómete la maldita naranja! En este caso vamos a ver algunos trucos básicos que nosotros podemos hacer con Wii Flow Son trucos que la verdad tal vez todos los conocían, pero bueno, nunca está de más enseñarles desde serio Que tengan un video más o menos con algunas explicaciones básicas Bueno gente, como vemos aquí tenemos un juego ¿Qué pasa cuando es un juego de error? Solucionarlo la verdad que es bastante sencillo Pulsamos el juego, le damos a ajustes Y en iOS lo vamos a setear en 250 El idioma, podemos seleccionar el idioma que nosotros queramos para el juego En este caso que siempre inicia en español Podemos seleccionar otro modo de video en el caso de que no nos deje el por defecto Yo siempre les recomiendo NTSC si ustedes tienen la versión estadounidense de la consola ¿Bien? Bueno, en la segunda pestañita no tenemos nada importante Excepto la opción de trucos, que ustedes pueden descargar trucos Que yo, bueno, después, más adelante voy a hacer un video sobre eso Parchar cadenas de páginas, esto no es importante Aquí en parchar modos de video siempre lo debemos tener en todos Y en la relación de aspecto podemos forzar a que esté la pantalla estirada por completo O una relación 4-3, que es de aquí a aquí aproximadamente, ¿bien? Se recorta al aspecto original ¿Qué tenemos por aquí? El LED de actividad, eso está muy genial, gente ¿Saben por qué? Porque el LED de actividad es la luz azul que aparece en la parte donde se colocan los DVDs a la Nintendo Wii Y si nosotros lo dejamos en activado, cuando nosotros iniciamos el juego La luz azul se activará, que es un azul fluorescente hermoso en la lectora de nuestra Wii Para simular que tenemos un DVD dentro El servidor privado Wii MMFI Esto es sumamente genial, gente Para jugar multijugador en la Nintendo Wii Si nosotros queremos conectarnos a Mario Kart y jugar online Con todos los jugadores deberemos activar esta opción Ustedes van individualmente activando los juegos por juego Les recomiendo a Mario Kart que lo prueben Lo activan y ya simplemente podrán jugar multijugador online Con otros jugadores reales del mundo, está muy genial Y el parche de píxeles de 480p también mejorará levemente la calidad de nuestra Nintendo Wii Bien, gente Por aquí tenemos algunos truquitos básicos respecto a los juegos Pero también nosotros podemos dirigirnos con el botón Home al menú de Wii Flow Y podemos dirigirnos a Configuración Dentro de Configuración vamos a Descargar Carátulas y Banners Y damos a Ajustes de Descarga Aquí debemos seleccionar los países que nosotros queremos Y las carátulas que también nosotros queremos Por ejemplo, aquí el orden de descarga Solo original, original, personalizada, personalizada, original, personalizada, solo personalizada Aquí podemos seleccionar si queremos solamente las carátulas originales En este caso sí, yo quiero solamente la original Y aquí las regiones para buscar las carátulas Bien, yo en este caso tengo todas desactivadas Tienen que prestar atención porque miren cuando la activo Es como un colorcito leve, no es tan fuerte Bueno, en la cámara se nota más que en la pantalla Así que ustedes asegúrense de tener tildado solamente español Y desactivar las otras regiones para que solamente trate de descargarles carátulas en español También podemos descargar creo que la base de datos completa con esta opción Pero bueno, yo creo que tardaría una eternidad Por eso no está bueno También tenemos el control parental gente Para si tenemos algún niño a nuestro cargo O somos padres o lo que sea Poder también limitar Bien, aquí tenemos ajustes muy buenos Que nos dejarán ajustar la posición pedacito por pedacito Es decir, nosotros setear la altura de las carátulas Como queremos que aparezcan Todo, todo, todo También la velocidad de desplazamiento de las carátulas Podemos setear a nuestro gusto Para que quede 100% como nosotros queremos Bien, como de posición, el ángulo El espacio entre los covers Y mucho más Los ajustes de inicio Aquí podemos hacer que se force la revisión de CIOS 250 Entonces le damos en 250 Al igual que configuramos cada juego Para que se cargue con este CIOS como le dijimos al principio También podemos activar esta opción si es que está desactivada Si pulsamos la opción solamente SD Nos detectará solamente la SD para los juegos Y si le damos que no Puede que nos desbloquee En el caso de que vengamos teniendo problemas para detectar el disco duro O el pendrive Puede que nos desbloquee la función Para que la podamos utilizar bien Con ese tipo de ajustes y dispositivos Si estás aburrido de la clásica vista de Wiflow Solamente agarra tu mando Y pulsa el 1 Miren gente, pulsamos el 1 Y miren, va cambiando la forma en que nos muestran las carátulas Tenemos estas, o sea para gustos, colores literalmente Por eso a mi me gusta tanto este Miren esto Es como una colección que va bajando También tenemos este tipo Hay un montón, montonazo gente De formas que podemos utilizar para nuestros juegos Miren Es impresionante Podemos seleccionar este también Que es arriba, abajo, izquierda, derecha Este de aquí Cuando ustedes tienen muchos juegos Esto se ve sumamente genial gente Miren Hay un montón de posibilidades Con este tipo de vistas Miren esta que genial Se ve todas así Wow La verdad que se lucieron con esto Podemos ir pulsando el 1 Hasta encontrar el que más nos guste Y bueno Y este es el por defecto Así que bueno gente Vamos a jugar un poquito New Super Mario Bros. de Wii Esos fueron todos los consejos Por el video de hoy gente Bien Espero que les haya sido de ayuda Y que les haya servido Toda mi experiencia Capaz que se me pasó alguna cosita O hay otros lifehacks Que podemos conseguir en internet Complementos y mucho más Pero bueno Eso era todo lo que yo sabía Bueno gente Vamos a continuar en el Egipto Uy este viento Me arrastra No quiero arrancar a perder fácil Así que Me encanta agarrar las tortuguitas Es como que miren Me tengo el poder Tortuga tonta Uy no es justo el viento El karma Yo les digo que cada vez que me burlo de algo A mi el karma me llega instantáneamente gente No demora mucho en llegar ¿Entienden? No se porque el karma me llega de esta manera Pero bueno Hasta en un juego Hasta en un juego ¿Pueden creerlo? Uy Uy No ¿Saben cómo? No gente Yo les tengo que contar esta anécdota Porque Entiendo que a veces puedo ser muy tonto Pero yo no sabía que podía ser tan tonto ¿Entienden? A ese nivel Yo como no conocía Absolutamente O sea yo no les miento Cuando les digo que no conocía La Nintendo Wii para nada ¿No? ¿Saben lo que yo hacía? En vez de leer la alerta que dice Sujeta el control horizontalmente ¿Saben cómo lo sujetaba yo gente? Yo jugaba así Mario Mira no les miento Yo jugaba así O sea Hacía así para caminar Y hacía así para saltar Y no sabía que se usaban estos botones No 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 Y yo estaba como un tonto Intentando jugar con mi hermana Y yo pensaba Si esto es la Nintendo Wii me muero O sea es imposible jugar esta cosa ¿Entienden? Yo ya estaba súper decepcionado Y fue un día o dos después que descubrí Que ni un Super Mario Bros No se jugaba así por Dios Qué tonto me sentí No 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 les cuento gente Hay que ser tan tonto y bruto ¿No? Cosas de la vida Uy chocaron Cuesta jugar a dos este juego Igualmente los mapas son Creo que de todos los Mario que probé El New Super Mario Bros de Wii Es como el más balanceado en cuanto dificultado O sea Es como para menores más que nada Pero difícil Difícil de pasar el juego No es fácil Ay No Ay qué tonto Me lo tiré arriba gente No 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 Vamos a intentarlo una vez más A ver si vemos que podemos Y si no Bueno Cosas de la vida gente Ay no Si no volvimos para este lado No gente Nosotros podemos Nosotros podemos Vamos gente No hay que rendirse La regla número uno del gamer es no rendirse No me voy a rendir gente Nunca me rendí en nada Y me voy a rendir en un pinche juego de Mario Arre Tengo el poder El que venga Le tiro tortugazo Ah esto es complicadito Ay la tortuga se va a salir Se va a salir Bueno Ay ¿Por qué me cuesta tanto? Bien Vamos 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 Esta es mi oportunidad Ay Esta vez si podemos Esta vez si gente No no dale Con la misma tortuga No puede ser tampoco Bueno tranquilo Álvaro tranquilo Que tus suscriptores te van a juzgar en los comentarios Ya me imagino Las maldiciones No no Gente por favor perdónenme No es mi culpa seré tan inútil y novato Pero bueno gente no lo vamos a comenzar otra vez Porque si no me muero Espero que les haya gustado este video Compártelo en todas tus redes sociales Dale like si te gustó Comentante cualquier duda Suscríbete si quieres ver más contenido como este Y por favor no te olvides de activar la campanita Que es lo que te avisa de nuevos tutoriales como este Si tenés una Nintendo Wii 3DS 2DS Una PSP O bueno Muchísimas consolas Más Windows incluso Este canal es para ti Así que Sin más nada para decir gente Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver Viento Lo que el viento se llevó Ay No No Gracias por ver el video.